Al participar en un seminario sobre federalismo, el ministro José Ramón Cosío Díaz afirmó que resulta urgente iniciar un proceso de reordenamiento del sistema federal con el fin de facilitar las tareas de gobierno. Para solucionar los problemas que enfrenta el país es necesario ordenar el sistema federal de gobierno, señaló el ministro José Ramón Cosío Díaz al participar en el seminario Federalismo Mexicano, el problema no resuelto, retos y propuestas. Además, aseguró que con un sistema federal descuadrado es difícil que tenga viabilidad cualquier tipo de arreglo político y regulación jurídica que facilite una acción de gobierno efectiva. ¿Cómo se pueden lograr esas acciones con un sistema tan desordenado, tan caótico como el del sistema federal? Esta a mí me parece que es la pregunta central y con todo respeto a mí en lo personal, me parece que todo lo demás es estarle dando vueltas al asunto. El director del CONACYT, Enrique Cabrero, destacó los problemas que se han presentado en los procesos de descentralización del poder. Y sin duda alguna lo que acabó de darle al traste a ese proceso de reconfiguración del federalismo, fue la intromisión o la llegada disruptiva del crimen organizado que fracturó todo el entramado institucional de todos los niveles de gobierno y que evidentemente en aquellos niveles de gobierno locales institucionalmente más débiles, pues este proceso evidentemente acabó por introducir los procesos desbocados de corrupción, de impunidad. El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Aillón, lamentó que el tema del federalismo ha sido el gran ausente en la discusión y de las ofertas políticas. Todo el mundo está consciente que hay un problema, pero como nadie dice muy bien por dónde agarrarlo, pues lo mejor es no hablar de él. Aseguró que la disfunción del federalismo es uno de los grandes obstáculos para generar crecimiento económico, para resolver los problemas y para responsabilizarse de ellos. Canal Judicial, Juan Carlos González.